Los mártires de Chicago Jornadas de 12, de 14, de 16 horas Las factorías norteamericanas amasaban enormes capitales con mano de obra barata Migrantes mal pagados, mujeres extenuadas, niños que no conocían los días de descanso El primero de mayo será la rebelión El primero de mayo de 1886, una ola de huelgas sacudió a Estados Unidos 5.000 empresas quedaron paralizadas En Chicago las fábricas cerraron, los muelles se clausuraron Y los obreros en ropa de domingo llenaron la avenida Michigan 8 horas de trabajo 8 horas para trabajar 8 para descansar Y 8 horas para hacer lo que nos den la gana A lo largo y ancho del país, medio billón de obreros y obreras exigían una jornada laboral de 8 horas En Chicago, 80.000 hacían huelga En la fábrica McCormick hubo un enfrentamiento La policía disparó sobre la multitud Seis trabajadores perdieron la vida y los heridos se contaron por decenas Ante la masacre, los dirigentes sindicales convocaron a una nueva manifestación El 4 de mayo en la plaza Highmarket Era el atardecer de un día lluvioso Sobre un vagón y frente a miles de trabajadores Habló Augusto Spice, periodista alemán Habló Albert Parsons, obrero norteamericano Hablaron los líderes anarquistas De repente, policías fuertemente armados llegaron a la plaza Highmarket Un capitán ordenó dispersarse a los manifestantes Le respondieron que el mitin era legal y pacífico Entonces, ocurrió Una bomba cortó el aire y explotó entre las filas de los uniformados Un policía cayó muerto y varios quedaron heridos De inmediato, los guardias abrieron fuego cerrado sobre la multitud que huyó despavorida Quedando atrás 38 muertos y más de 200 heridos Los dirigentes fueron apresados La policía destruyó imprentas Allanó domicilios y detuvo a centenares de huelguistas Chicago fue declarada en estado de sitio Los periódicos pedían la cabeza de los subversivos El Chicago Tribune editorializaba Para estos vagos harapientos La mejor comida es una carga de plomo en el estómago En el juicio, los testigos declaraban haber visto a los acusados Arrojando la bomba sobre los policías El fiscal habló de una conspiración extranjera Porque varios detenidos eran migrantes alemanes Señores del jurado, denles a estos hombres un castigo ejemplar Ahórquenlos, así salvarán nuestras instituciones y nuestra sociedad El veredicto no sorprendió a nadie Pena de muerte para Augusto Spice, Alberto Parsons, Adolfo Fishers, George Angel, Luis Ling, Michael Schwab y Samuel Filden ¿En qué consistió nuestro crimen? En luchar por un sistema social donde nadie pueda acumular millones mientras otros viven en la miseria Hubo manifestaciones de protesta en Estados Unidos y en todo el mundo Pero de nada valió La ejecución fue fijada para el 11 de noviembre de 1887 Al aproximarse la fecha, la sentencia de Filden y de Schwab fue conmutada por cadena perpetua Ling apareció muerto en su celda el día anterior En el patio de la cárcel de Chicago se levantaron cuatro orcas Los condenados llegaron al patíbulo entonando a la Marselleza Era mediodía Mientras lo encapuchaban, Augusto Spice habló por última vez Llegará un tiempo en que nuestro silencio será más elocuente que las voces de los que hoy ustedes estrangulan Los nudos corredizos se apretaron, callando para siempre a él y a sus compañeros Fueron enterrados en el cementerio de Valheim Sobre sus tumbas siempre hay flores rojas Pocos años más tarde, en 1893 El nuevo gobernador de Illinois permitió revisar el proceso El juez Eberhard probó que los testigos habían sido comprados Que el procurador había escogido el jurado a su antojo Y que la bomba había sido arrojada por orden del mismo capitán de policía Y concluyó Tal atrocidad no tiene precedente en la historia La Segunda Internacional Socialista Celebrada en París en 1889 Aprobó el primero de mayo como Día de los Trabajadores En memoria de los mártires de Chicago Una producción de Radialistas Apasionadas y Apasionados